Entonces el escritor dice, mira, fue por esto, esta fue la razón, o sea, no explica la razón, simplemente da los hechos, ¿verdad? Es como alguien que diga, bueno, ese accidente, ¿por qué en vez de suceder así no pudo haber sucedido de otra forma? Bueno, sucedió como sucedió, ¿verdad? Se dan los hechos, no se da la explicación de los hechos. Entonces, claro, uno puede especular, uno puede sentarse, y eso es lo hermoso de la escritura, que la escritura es como una goma, robo el vano, ¿verdad? En la teología usted tiene la oportunidad de estirarla, no la estire mucho porque la parte, ¿verdad? Y en la teología usted puede sentarse y hacer sus especulaciones, darle un poquito para aquí, darle un poquito para allá, y no hay ningún problema. Bueno, hay cierta flexibilidad como para especular en los campos. Ahora, no podemos estirar mucho, porque si estiramos mucho, partimos la gomita, ¿no? Pues, hay esa permisibilidad en la teología, por eso, digo, oiga, con algo, algo tenemos que decir los predicadores, si no tenemos oportunidad de estirar la gomita para acá y para allá, pues, pues, imagínense, se nos crea una dificultad seria, pero podemos hacerlo, lo podemos hacer, lo que no podemos es perder de perspectiva que la Biblia explica hechos, no da las razones necesariamente de los hechos, ¿por qué? Causado, esa es la historia. Entonces, como es la historia de una nación, pues, mira, esta nación se fundó así, y así, y así, y así. ¿Otra? ¿Alguna otra pregunta? Ah, sí. Sí, sí, pastor. No quiero, en mi intención, sonar imprudente. No, 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 ya eso está claro, ya eso está. Pero tengo una enorme curiosidad. Ah. Escuchar de parte de usted la parte científica del hombre de Crovañón, el hombre del Téctal y que salimos del mundo. Bueno. Bueno. No. ¿Qué tal de usted salió? Los planteamientos de Alguiniano ya se cayeron. Ya se cayeron. Ya se cayeron. Los conceptos del paleolítico son, obviamente, conceptualizaciones. Yo he leído un poco sobre el paleolítico, ¿verdad? Son conceptos, teorías, que se establecen, que se fundamentan en unas investigaciones, pero, a fin de cuentas, se quedan ahí. O sea, nadie puede decir a ciencia cierta. O sea, esto es, lo único es que, pues mira, hay una evidencia, hay, tenemos unos dibujos, en una cueva hay un cuadro tal, en tal sitio hay un ogepitacio, hay una cosa. Bueno, pues, y esto da paso para que pensemos que en una era, pues, sucedió esto. Pues, esa es la era que le podemos denominar la era del paleolítico, ¿no? Bueno, pues, dentro de esa era del paleolítico está el hombre del cromañón, está el otro concepto, pero, a fin de cuentas, nadie tiene la verdad agarrada por el banco. Nadie la tiene. No se puede profundizar más. Y no contradice la escritura, de hecho, yo estaba leyendo, estaba leyendo, y interesantemente, estaba leyendo de un teólogo que cree que Moisés escribió el Antiguo Testamento, ¿sabe? O sea, es un teólogo bien tradicional. Y él estaba planteando que uno de los problemas que nosotros tenemos de interpretación es caer en lo literario de las escrituras. Es el gran problema de la interpretación bíblica es que caemos en lo literario. Y yo, bueno, pues, porque es que leemos, y a partir de lo que leemos, interpretamos. Y él decía, por ejemplo, dice, en el principio creó Dios los cielos de la tierra, y entonces dice que Dios trabajó en siete días. Y la palabra en hebreo es John, ¿verdad? John. Entonces, él dice, hagámonos la pregunta, ¿serán siete días de 24 horas como concebimos los días hoy? ¿O lo que quiere decir el autor fue que le tomó siete días a él conocer toda la revelación de la creación? ¿O querrá entonces de manera figurativa hablar de una creación en términos de siete días normal? No lo sabe. Entonces, pues hay un sinnúmero de cosas que se plantean desde el punto de vista teológico, obviamente, que necesitamos trabajar en el marco de la fe. Y si no queremos trabajar en el marco de la fe, pues ya necesariamente lo que tenemos que entender es, ¿qué cosa? Pues mira, es la forma y manera como se da la explicación, es la forma y manera como se explica el concepto, pero no necesitamos literalmente interpretarlo, porque ese es el gran problema. Y claro, no es un problema malsano, es que lo que yo leo lo tengo que interpretar. Yo tengo que interpretarlo. Yo una vez estuve conversando con un psiquiatra y me dice, mira qué interesante, yo iba por la Roosevelt, y de momento voy con tres amigos en el carro, y de momento levanto la vista al cielo y veo un avión que viene, y digo, adiós, ese avión va al revés. Pero como íbamos a velocidad, y el avión también iba a velocidad, pues pasamos. Y en el camino se me ocurrió preguntarle a los tres que andaban conmigo, cuando yo dije que el avión iba al revés, ¿qué idea tú concebiste? Entonces uno dijo, mira, pues yo pensé que era que en lugar de ir así, iba así. Y otro dijo, pues fíjate, yo pensé que en lugar de ir así, iba así. Y otro dijo, pues yo pensé que en lugar de ir de punta, iba para atrás. Y él me decía, ese era el más inteligente, con una capacidad imaginativa extraordinaria, y un avión con reversa. Y me dice, pues mira, lo que yo quise decir era que el avión iba en una dirección contraria a la que usualmente, yo siempre lo veo a esa hora. que en lugar de venir de un hemisferio, venía de otro. O sea, pues la interpretación podemos interpretar dentro del marco de nuestras formas de interpretar. Pero, ¿tú quieres plantear algo? Sí, vamos allá. Sí, pero es que quiere plantear algo con relación a lo que estamos discutiendo, y así lo aprovechamos. Pero vamos contigo ahora. Vamos contigo. Yo lo que entiendo es que la misma interpretación que tenemos, lo que usted nos estuvo mostrando, lo que usted nos estuvo mostrando, es que eso mismo le pasó a todo lo de Israel, o sea, se basaron más en la Escritura. Sí, en su propia interpretación. O sea, se ataron ellos mismos y se olvidaron del principio real de la fe de Abraham y de Moisés, porque ambos fueron los mejores ejemplos de lo que era creer en Dios como tal como lo que era. O sea, yo creo que el pueblo de Israel tuvo la mejor oportunidad del mundo y la tuvo frente al monte Sinaí cuando Dios le dijo, hagan estas cosas y vengan aquí, que yo les quiero hablar. Y el miedo y el temor a la muerte y a que Dios nos eliminara, nos apartó de ese gran, yo diría que eso fue el menor momento de nosotros, ese momento de tener cara a cara a Dios. Y Dios ha sido tan bueno, o sea, yo lo mejor me interpretando, es que nosotros como pueblo, no nos damos cuenta muchas veces porque nos atamos a las cosas pequeñas, como un ejemplo, las leyes de albinar, todas esas cosas, cuando la misma palabra nos está haciendo libres a través del Espíritu. O sea, y Dios es un Dios que es que tuve tan buenas sus promesas, y Dios siempre hizo que hasta Moisés pudo ver a Dios cara a cara un día, mil años más tarde, en el monte de los Olivos, cuando se transfiguraron, y la promesa de Dios fue tan clara, no haberle ido a la espalda, pero luego lo vio cara a cara, hecho en su vida. Amén. Amén. Pasamos allá. Estamos a lento de dos minutos. No, este... Amén. Cuando él va rápido es que le dan más en el otro lado, cuando va lento es que no... Amén. Gracias.